Y la Fiscalía General capturó a dos suboficiales y tres inspectores de la Policía Nacional por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y cohecho por vínculos con el cartel de la chatarrización. Cinco miembros de la Policía Nacional fueron capturados en Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena y el departamento de La Guajira por aparentemente ser parte del cartel de la chatarrización. Además, son cerca de 100 uniformados de la Policía Nacional e inspectores y directores de oficinas de tránsito los que están siendo investigados por aparentemente pertenecer a este mismo cartel. Se conoció que por levantar un falso croquis de un accidente de tránsito en donde se certifica la pérdida total del vehículo, se pagaba cerca de dos millones y medio de pesos. El siguiente paso era contactar a un técnico de la SIJIN, quien era el encargado de certificar los documentos. A este se le pagaba entre uno y ocho millones de pesos dependiendo el tipo de vehículo. El eslabón siguiente era un funcionario de la Secretaría de Tránsito, quien realizaba el paso final de los papeles. A estas personas se les pagaba cerca de cinco millones de pesos. Dentro de los investigados por este cartel se encuentra el líder de los camioneros Pedro Aguilar, a quien las autoridades intervinieron en las oficinas de su empresa para aclarar su supuesta vinculación.